Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos se reveló el nuevo automóvil 100% eléctrico de Huawei y como dice el título aquí, prepárate Apple bueno, como sabemos el gigante de electrónica se asoció con la también marca china, la automotriz Bike esto quería decir, para presentar su primer vehículo totalmente ecológico cuyo nombre del modelo es Arc Fox Alpha S y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos los gigantes tecnológicos están cada vez más interesados en la industria automotriz siendo la marca Apple la encargada de copar más titulares con el lanzamiento de su propio vehículo eléctrico mientras que Xiaomi ya ha confirmado su inversión de hasta 10 mil millones de dólares en vehículos ecológicos sin embargo, la china Huawei se adelantó y ha presentado las primeras imágenes oficiales de su primer modelo automotriz un vehículo totalmente ecológico aunque eso sí, en colaboración con el fabricante automotriz también chino Bike a través de la marca Arc Fox bueno, la propuesta es ambiciosa hasta el punto de que la empresa especializada en teléfonos móviles asegura que va a invertir 10 mil millones de dólares en el desarrollo de propuestas de movilidad eléctrica bueno, Huawei ya ha trabajado anteriormente con fabricantes automovilísticos porque se ha encargado de suministrar software a diferentes compañías ahora el gigante de electrónica china, el gigante electrónica chino confirma que es su primer automóvil si bien se trata de un vehículo realizado en colaboración con distintos socios su nombre es Arc Fox Alpha S y posee una plataforma preparada para funciones de conducción autónoma Harmony OS que permite contar con un nivel 3 sobre un máximo de 5 las primeras fotos oficiales muestran un modelo que tramite cierta deportividad y que será un automóvil de alta gama que va a estar equipado con un arsenal tecnológico impulsado por la mismísima Huawei que posee sensores LIDAR 12 cámaras también posee 13 radares ultrasonicos y un chip dedicado a alcanzar 352 TOPS Tera operaciones por segundo todo ello se va a traducir en un precio elevado que al cambio va a rondar los 50.000 euros algo así como 48 millones de pesos chilenos como se ha mencionado aquí el Arc Fox Alpha S destaca por ser un automóvil autónomo de nivel 3 y Huawei obviamente integraría sus teléfonos móviles inteligentes en la experiencia de conducción general con acceso a algunos de sus productos incluida la solución de navegación y los servicios en la nube en cuanto a las prestaciones todavía no se conoce todavía no se conoce nada aunque si está confirmado que el objetivo es tener como autonomía 700 kilómetros y poder contar y poder poseer 197 con una carga rápida de 10 minutos en comparación con la marca Huawei que se centra en el lado tecnológico de este automóvil Apple también quiere construir un coche totalmente eléctrico desde cero esa es la razón por la que esta compañía se ve tentada a trabajar junto con la compañía Foxconn su socio de iPhone desde hace ya mucho tiempo que ya está construyendo su producto estrella dicha marca podría fabricar el Apple Car de acuerdo con las según las especificaciones y requisitos de la marca californiana en un enfoque totalmente totalmente similar al que se al que se usa actualmente para el iPhone y bueno con esto me despido adiós camifuera chao ¡Gracias!